Aquí está, pero quiero, quiero señores, quiero, eh... Dariel, Dariel Monegro, Franco Macorizano, de San Francisco de Macorizano. Saludo a Franklin Romero, al senador. Bueno, que lo confirmaron. Confirmado. Para repostularse. Cuatro años muy después hablamos. Para repostularse, eh. Iván Ruiz, mira quién está aquí, mira quién está aquí, Iván Ruiz, mira quién está aquí. ¡Ay! Mira quién está aquí. Señores, todos de pie, un fuerte aplauso a don Dani Rivera. Para Dani Rivera, este dominicano boricua, este boricua dominicano con nosotros. Bienvenido a tu casa, hermano. Qué bueno tenerlo. Dani, te presento a Dariel. Oye, oye, no, no. ¿Qué pasó? Y detrás de sus sueños se fueron algas las ansias mías. Karaoke al mediodía. Son guapos. Maestro, maestro, ignórelo, por favor. Ignórelo, por favor. No hemos comido, perdón. Le voy a presentar las excusas por todos. No hemos comido, disculpen. Yo le suplico que se comporten, por favor, por favor. Por favor. Encantado. Mi mamá siempre dijo que la democracia no es que sea tan buena. Ya. Por favor, compórtense. Bien. Don Dani Rivera, gracias por estar con nosotros. En un minutito estamos con Dani. Pero yo quería que Dani conociera a Dariel. Dariel es un joven de 17 años que estudia mucho la geopolítica. A propósito de lo que ha estado pasando con Haití, República Dominicana, lo que está pasando en Medio Oriente, con Israel, la franja de Gaza. ¿Qué soluciones tú le ves a esto de la situación de Israel con la franja Gaza? Porque no necesariamente es Palestina la que está ahí, ¿no? No, porque hay cosas que los medios han estado malinterpretando y es que ellos consideran que jamás es Palestina. Pero Palestina como una nación unida no existe. Es como un grupo de paramilitares. No existe una Palestina unida porque hay hasta cuatro tipos de Palestina. Grupos yihadistas, nacionalistas, panárabes, el propio Hamas. Y todos están peleando. ¿Por qué? Porque todos tienen una diferencia ideológica, pero todos al fin y al cabo están de acuerdo en algo. De que Israel supone una amenaza para ellos. Entonces, el tema de la solución es que para este punto una solución pacífica ya no es viable. Porque siempre se ha visto en Medio Oriente una rivalidad, una especie de guerra religiosa y étnica por ver quién domina esa región. Porque como muchos sabrán, Jerusalén es importante para cristianos, para musulmanes, para judíos y para todas las religiones abrahámicas. Entonces, esto es prácticamente ya un conflicto que no tendrá solución a corto o mediano plazo. ¡Hobre Dios! Debido a que precisamente todas esas religiones están tratando de convivir de una forma en la que no se puede. En el cual Israel quiere imponer su mandato, ¿verdad? Bajo un control militar, mientras que los palestinos están rebelándose en contra de ese control militar. Pero esto no exenta que muchos grupos palestinos hayan cometido muchos tipos de crímenes injustificados en contra de la población. ¿Te dice algo lo que pasó en 1948 y lo que resolutó la ONU y lo que han sido los poderes y lo que ha sido Occidente y Estados Unidos respecto al pueblo palestino? Claro, nada, justifícalo de jamás. Perdóname. Nada. Tranquilo, Iván. Nada. Un gato pureo. Tranquilo. Entonces, le hace algún sonido lo que ha sido históricamente también la posición de Israel respecto al pueblo palestino. Yo decía ahorita que qué pena y me duele en el alma que Israel esté llorando sus muertos mismos que durante décadas ha llorado Palestina. Pero eso no es noticia ni sensibiliza en Occidente. O sea, hay juego de poderes ahí, ¿no? El asunto es más complicado que la coyuntura del momento. La opinión de Dariel. Yo veo que la existencia de Israel es simplemente una forma de Occidente tratar de disculparse con los judíos por lo que pasó con los nazis. Porque Occidente seguía siendo antisemita cuando se creó Israel. Pero no querían matar a los judíos porque ya había sucedido y todo el mundo y la opinión pública estaba en contra de matarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Se decidió crear Israel sabiendo bien ellos que eran una minoría de los judíos en la zona. Madre mía. Y aún así crearon Israel. Y luego los árabes cuando vieron que creó Israel entraron en guerra inmediatamente. Pero mira, tú sabes lo interesante de esto. Que este niño con 17 años tenga esa motivación y quiera y esté escudriñando y esté buscando, eso sí es ponderable. Valioso. Y yo te quiero felicitar. Yo quiero darle un fuerte aplauso a Dariel desde San Francisco de Macorís. En la provincia de Duarte, Dariel, muy, muy, muy talentoso este joven. Me gusta, me gusta. Vamos, denme los números de Dariel. Dariel. Chacho, no podemos dejarlo. Me saluda a Wellington Genao en el tanque y a Franklin Romero el senador. Pero usted se lo dijo fuera de cámara. Se lo dijo fuera de cámara. Pero bien, ¿qué me pasó? No, usted quería adelantar. Usted no me deja hablar ni fuera de cámara ni dentro de la cámara. Perfecto. Gracias a Dariel. Es lo que pasa es que él quiere saludar a Franklin Romero. Se ve que es un joven enfocado. Está estudiando. No se está dejando distraer. Está enfocado. Y ahí está el éxito. Ojalá muchos jóvenes. Muchas gracias.